pero nunca siempre tiene el pensante detrás de él lo que acaba de cortar dentro de un año y volverá a retoñar esto no lo ha pensado ni lo ha visto el hombre no le basta la observación en cambio este a través de la luna ha visto que las cosas se repiten nace, muere y vuelve a nacer bueno, por tanto, nace la agricultura la agricultura es un producto lunar fíjense, quiten ustedes la agricultura en el mundo de hoy, a ver lo que queda claro, hay gobiernos que todavía no lo han entendido pero comimos todos de la agricultura la agricultura es una invención de la luna, la única garantía que tenía el hombre de que los trigos que tiraba los ganaba se lo había dicho la luna con su ciclo la agricultura es circular o cíclica por tanto, la agricultura es directamente hija de la luna y con la agricultura descubrió el hombre otra cosa también en los albores de la puerta del Neolítico pónganle 10.000 años más o menos, después del 15.000 de la graciación de Dios y fue la siguiente todo deviene y deviene lo que quiere decir que deviene en línea todo va y desaparece como el sobrono esto está olvidado no interesa todo deviene en el sentido de la historia o sea todo deviene de forma que nace crece decrece y muere y con la agricultura y seguramente gracias a la agricultura o quizá contemporáneamente cabos que faltan por andar el hombre descubrió que aquí no termina la historia no, la luna nace crece decrece y muere y a los tres días vuelve a nacer bueno, la historia que es patética es palingenética el hombre neonicro ya lo sabía la historia es patética nace, crece y todo toda esta hojarasca o esta inmensa hoja que nace en primavera para que nace pues para que no todo el viento se la lleve y ahí paramos sí, pero al cabo de cientos de años o de miles de años el hombre añade otra etapa dice momento es esto el plendor de la primavera está de ahora para que el viento de otoño se lo lleve pero después del otoño vendrá otra vez otra primavera con su esplendor esto es otro invento de la luna a través alrededor del neólico por tanto la historia es patética porque es un nacer para morir como decimos todavía hoy los existencialistas sin embargo con la agricultura y quizá contemporáneamente o detrás de la agricultura el hombre entiende otra cosa sí, la historia es patética porque nace para morir pero muere para nacer y los tres días de la luna escondidos en que la luna no aparece para morir en el cielo ni como rodaja siquiera son tres días en que la luna se carga otra vez de fuerzas debajo de la tierra para estallar nueva en un nuevo amanecer lunar por tanto la historia que es patética es a la vez aliengenética aliengenética es una palabra muy culta y muy sonora pero lo que le llega palin significa otra vez y gennao significa engendrar por tanto palingenesis es nuevo engendro la palingenesis se aplica también a la reencarnación por ejemplo que es una de las visiones posibles de la luna palingenética así pues ya tenemos ahora completo un primer estado a través de la luna vemos que las cosas devienen pero no devienen linealmente devienen y serán no devienen con una historia redonda cíclica nacen crecen decrecen y mueren y así es un hombre mucho tiempo es el hombre que corre por estos puntos que trota nace muere se terminó pero años siglos de observación de darse cuenta de esta historia que es nacer para morir a la vez justamente esta muerte no es una muerte definitiva sino que es una muerte en que hay un descanso un descanso en que la luna agotada se carga de fuerzas tres días por debajo de la tierra escondida y aparece otra vez con fuerzas nuevas que la hacen nacer crecer otra vez por tanto es patética la historia pero palingenética o sea que en Pazos el sufrimiento de morir es engendrador de vidas nuevas importante ¿verdad? esto lo anunció Cristo muy bien el que quiere vivir morirá y el que pierde su vida les días la encontrará es una fórmula lunar otra relacionada con la agricultura si el grano de trigo no muere no da fruto si muere les días da mucho fruto que ha dicho muchas veces que Cristo es un gran sintetista de los grandes tesoros de la humanidad como sabía él lo que le había gustado de sudor y lágrimas al hombre maleolítico inventar inventar una de estas cosas que esta mañana estamos diciendo tan generosamente por segundos cada cosa que decimos son siglos son montones de muertos no nos damos cuenta de un valor de estas cosas el tema que está aquí tan fácil mira sí, claro nace muertos entonces un millón y medio de hermanos de padres nuestros hermanos padres nuestros un millón y medio de años de padres nuestros que han muerto sudado y sembrado ya en el medio de lo íntimo estas ideas que nosotros barajamos así tan alegremente en una mañanita de primavera estamos barajando dos millones de años de existencia humana bueno, como ven esto tiene importancia porque el hombre descubre que el morir no es definitivo notar que no es la inmortalidad esto la inmortalidad viene por el sol y está explicada es la palingenesis no es lo mismo la inmortalidad que palingenesis el hombre bueno, el hombre descubre que las cosas con la luna nacen, crecen, decresen y mueren y después de un esfuerzo más de siglos el hombre dice bueno, mueren para volver a aparecer no es que sean inmortales sino que son circulares como la luna la luna es inmortal no vale la pregunta la luna es cíclica por tanto aquí no se habla de inmortalidad ni se puede hablar pero sirve para la ingénesis las cosas se regeneran se vuelven a engendrar ¿y cómo se vuelven a engendrar? en estos tres días de descanso en que las fuerzas perdidas se recuperan por tanto dejemos hablar de la inmortalidad solar y vamos a lo nuestro las cosas mueren y gracias a que mueren pueden pasar tres días de descanso recuperando repostando fuerzas y volver a aparecer y tener una vida espléndida de crecimiento de crecimiento y muerte la condición por tanto del renacimiento de la taligénesis es la muerte el que se resista a morir se muere agotado el que se muere voluntariamente no lo está recupera fuerza y vuelve a aparecer siempre la condición de la vida es la muerte si muerte no pierde porque se agota el día de hoy la forma de que la luna no se agota es que cada mes descansa tres días y así es toda la agricultura lo sabemos todo no es el barbecho que es más que dejar descansar la agricultura bueno ahora ya empezamos a la tarde queda esto claro ¿verdad? y los datos de agricultura que hay aquí de preagricultura y de neolítico y ahora vamos a otra idea como estamos alrededor del neolítico en que estas cosas se han ido situando y atando repito la idea de tejer es típica de la luna ven como atacados de cosas y luego la relaciona lo primero descubrirlas se hace a la luz de la luna y segundo atarlas decir ah bueno es que la luna que decrece o sea que tenemos los cuernos al levante es la misma que los tenía hace quince días a poniente bueno pues esta idea esta ligación que hace el hombre es de luna también poner en relación las cosas los árboles que en otoño están desnudos son algunos que en primavera estallan en verde este hilo que ata esta cosa es tu lunar cuando el hombre descubre las cosas las almacena y luego las relaciona con el hilo de araña de la luna aracne que es la tejedora eterna del devenir de la primavera del verano de los árboles de las flores y de la vida del hombre pero al mismo tiempo el hombre del último glaciar lluvio bueno el deshielo del frío intenso del glaciar se dio cuenta de que las inundaciones las grandes lluvias los diluvios de que hablamos tenían relación directa con la luna y lo primero que descubrió el hombre del post glaciar fue que en relación con la luna hay ahora estamos en los en los símbolos hay un animal tremendamente lunático muy abundante en esta época que es el oso el oso quizá por eso el hombre es tan amigo del oso ya hace tanto el oso el oso es un animal lunar porque aparece y desaparece hiberna el oso de dos penales los osos están durmiendo meses y un punto aparece y esto coincide con claro que coincide ya lo veo ahora está tejiendo otra vez el oso desaparece cuando viene el frío y aparece cuando se deshielan las montañas claro y rápidamente el hombre hace del oso el hijo de la luna y además el primer antepasado humano Darwin le bebe al oso todo lo que dijo hace 100 años es el antepasado del hombre el hombre primitivo adora al oso como el antepasado del hombre fíjense esto en el neolítico el hombre no sabe nada de evolución sin embargo intuye que tiene raíces comunes con el oso porque el oso es de la luna aparece y desaparece tiene siglos como la luna tenemos pues el primer animal lunar el oso que es por otra parte el gran antepasado del hombre y a él se le venera y se le respeta es importante notar que esta época la glacial dejó rastros por todo el mundo pero sobre todo por nuestro mundo por nuestra Europa una pasta llena de ciudades de osos no hay para que hablar en Madrid del tema ¿no? el oso y el madrón son vivencias pre-neolíticas pero puede ver en que Berlín es la ciudad del oso Berna en Suiza y luego la ciudad del oso en el escudo todas las de Europa o sea que el miedo del desierto fue bajando derritiéndose derritiéndose en el mundo nuestro y el hombre que vivió años el desierto años, siglos el desierto y vivió contemporáneo de los osos durante mucho tiempo se dio cuenta de la importancia del oso y sobre todo de la importancia del oso cíclico el oso aparece y desaparece como la luna es el primer antepasado primer descubrimiento segundo el caracol estos son animales sagrados el caracol tiene dos ventajas primero depende del agua y el agua depende de la luna como hemos de ver todavía es un animal acuático que aparece y desaparece según dueva una dueva pues que además es doblemente significativo el caracol no solamente aparece y desaparece cuando dueve o no dueve sino que además él mismo saca los cuernos y los esconde aparecen y desaparecen y tercero además tiene cuernos no tomen mal la palabra porque ya he dicho que los cuernos son los de la luna o sea que el caracol por tres motivos por ser acuático por tres motivos es lunar por ser acuático por ir y venir él en su propia concha y porque además tiene cuernos que es el cuarto creciente de la luna el caracol no es un antepasado pero es un símbolo después la serpiente de esta tendremos que hablar mucho no sé si tendremos tiempo quisiera porque esta es una síntesis la serpiente ¿por qué la serpiente? con la serpiente hay que poner su hermana la espiral el hombre descubrió la espiral con la rueda como saben la rueda es neolítica ¿qué cosas sucedieron en la neolítica? la agricultura la rueda es la espiral que son los fundamentos de la vida actual ¿qué tienen ustedes? espirales ruedas y y y y agricultura ¿qué nos queda? no queda nada una espiral o una serpiente esta espiral se puede pintar de esta manera como la serpiente ¿no? se puede pintar todo esto ya es neolítico recuerden ustedes por ejemplo la cerámica neolítica también hay espirales que son abreviaciones del agua lo mismo el agua es lunar la espiral puede pintarse también en forma vertical es la que tienen por ejemplo con Esculapio el dios de los farmacéuticos el dios de la medicina una serpiente enroscada en su su bastón es la espiral o la serpiente o también se puede pintar la espiral de una forma más más conocida por los ojos es igual de las formas es serpiente hay que advertir que aquí hay una síntomas hay una coincidencia y es que la serpiente como voy a explicar todavía y la espiral son lunares por ser lunares y que el caracol con la serpiente adquiere un sentido que no se conocía y que se ha descubierto recientemente es que el caracol además de ser lunar por el agua además de salir y entrar de su ponche además de tener cuernos es una espiral todo caracol es espiral el caracol marino pero el marino ya desde el caracol el inferno es los primeros fósiles que tenemos de hace 50 millones de años ya son espirales y el hombre cree yendo seguramente en el neolítico que estas espirales ocupan el mar y la tierra el caracol de marinos y terrenos la serpiente la serpiente es lunar por una razón el hombre observó que la serpiente envejece en la camisa deja la camisa cambia la piel y vuelve a aparecer joven la serpiente por otra parte también verna como el oso la serpiente y por otra parte la serpiente además es como la luna tiene fases el sí y el no el sí y el no el sí y el no es la espiral la espiral es el contraluz por aquí sube por aquí baja apenas has acabado de subir empiezas a bajar hay que trasladarse al hombre primitivo para darse cuenta de que estas tonterías eran para él una sorpresa como una fiesta de niños mira esto el símbolo del agua las olas del mar son el ir y venir ya he dicho la palabra ir y venir pues el tejer el ir y venir el sí y el no la luz y la siniebla el día la noche el nacer el morir y eso es lo que hace la serpiente eso es lo que hace la espiral bueno por tanto ya tenemos los cuatro animales lunares o celénicos como símbolos de la luna y como aprecientadores del valor de la luna porque el hombre a través de ellos se da otra vez cuenta de las características que tiene la luna y que se manifiestan en estos animales nos falta explicar que el cuarto creciente el cuarto de un guante es igual tal como está pintado es muy guante los cuernos de la luna de que hablamos todavía hoy son los cuernos de un crecimiento es la forma de decir que las cosas no son estables sino que se mueven bueno pues el hombre para decir en jeroglífico que las cosas no son estables es la estabilidad sino que se mueven lo dice así se mueve ¿qué significa esto? y el hombre permite intuir mire esto es la luna la luna mañana será así y pasado mañana será así y así esto es que se mueve entonces lo estable es el cuadrado lo que se mueve es los cuernos de la luna por tanto el hombre vio que el caragón que es un animal tan lunático tiene cuernos claro que los cuernos pasaron rápidamente a una cosa mucho más visible que los del toro y por eso todo el Mediterráneo desde Creta hasta Sicilia las Baleares claro toda la península nuestra están poblados de toros no la fiesta de los toros tan nuestra que seguramente tiene raíces por ahí sino estos toros de bronce que estamos desumiendo constantemente inacabablemente por todo el territorio nacional e internacional el Mediterráneo está poblado de toros de bronce este toro de bronce pues significa sencillamente esto la adoración de la luna o el descubrimiento de la luna las cosas crecen y decrecen como la luna son los cuernos del toro que por otra parte como vimos por el sol les ayudó mucho a los hombres porque el toro ya desde el sol era el portador y el símbolo de la fertilidad bueno entonces los cuernos que significan fertilidad que ahora tenemos que estudiar que es cíplica es evidente entonces el cuerno tiene el doble sentido como solar significa la fertilidad y como lunar significa que la fertilidad es inagotable porque es periódica hay que trasladarse aquí otra vez de la mano de Oliade al hombre primitivo al hombre neolítico el cual descubre la fertilidad por primera vez bueno lo normal sería que tú siembras un grano de maíz y te dieran una espiga que terminara pero no es que de esta espiga puedes coger otro grano y sembrarlo otra vez y dará otra espiga y de esta espiga otra entonces la fertilidad no es que se da una vez como pasaba con los animales el hombre empezó a domesticar sus ovejas sus bueyes sus perros y se daba cuenta de que las hembras una vez secundadas se echaban dos cachorritos y que y habían terminado no pues tenía otro ciclo en que se podía fecundar otra vez una hembra y volvía a dar animales y así la vida cíclica se repetía inacabablemente alrededor pues de lo estable del mundo de tener animales domésticos el hombre los pudo observar y se dio cuenta de que la fertilidad simbolizada por el toro solar y lunar es algo inacabable y que es inacabable precisamente porque es cíclico precisamente porque es cíclico lo cual significa no que se repite constantemente sino que constantemente descansa ¿no es la luna? no hay que entender lo cíclico como positivo sino que lo negativo de lo cíclico es también condición de lo cíclico ¿verdad? o sea si si una hembra pare y pare una vez al año por ejemplo esto es cíclico pero ¿sabes por qué es cíclico que una hembra pueda parir una vez al año? porque solo pare una vez al año porque si la hicieras parir dos veces al año que parir una vez y se moriría como veía lo que sucedía cuando se cortaban las cosas entonces el hombre entendió la fertilidad es cíclica y es cíclica en que se repite en cada ciclo pero que justamente se repite solamente en cada ciclo no puede romper un cíclico y meter por en medio una fertilidad cortada porque entonces matas la madre entonces lo cíclico es cíclico porque es cíclico pero es que es cíclico además porque es cíclico su no hacer su descanso como la luna la luna es cíclica porque aparece siempre pero es cíclica y aparece siempre porque está tres días sin aparecer que también es cíclico los tres días sin aparecer también son cíclicos pero el cíclico es positivo o negativo ¿hay una serpiente? positivo o negativo la cosa puede ser positiva porque es negativa si tú quisieras juntar si llamamos positivo al tramo ascendente ascendente de la espiral si esto es lo positivo si tú juntaras estos dos positivos matarías la serpiente este es positivo y este también gracias a que en medio hay un negativo este negativo que también es cíclico como el positivo es el que hace que el positivo sea posible si no, si no juntaras rompes la serpiente y viene la muerte lo de lo cíclico es cíclico en positivo y en negativo en positivo y en negativo serpiente mejor será que interrumpamos no para que tenemos en la cesta todos los datos y ahora vamos a hacer el juego de juntarlos en una interpretación descansemos un rato por la cesta y ahora vamos a hacer un rato